A continuación, compartimos la nota informativa número 2 del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil sobre la tormenta tropical IAN con fecha de este 26 de septiembre de 2022 a las 8 horas. De acuerdo con la información del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología, la tormenta tropical IAN se convirtió en huracán y se puede intensificar rápidamente en las próximas horas durante su movimiento al occidente del país. Teniendo en cuenta que continúan deteriorándose las condiciones del tiempo para la región occidental, con probabilidad de numerosas lluvias en la región central, se decidió establecer a partir de las 8 horas la fase de alerta ciclónica para las provincias de Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Mayabeque, Matanzas, Cienfuegos y el municipio especial Isla de la Juventud. Y la fase informativa para las provincias de Santi Espíritus y Ciego de Ávila, así como mantener en esta última fase a las provincias de Villa Clara. Los órganos de dirección de estos territorios deben apreciar la situación particular y cumplir las medidas que corresponden de acuerdo con sus planes. Se orienta a la población mantenerse atenta a las informaciones del Instituto de Meteorología y la Defensa Civil a través de los medios de comunicación y los perfiles oficiales en las redes sociales, así como cumplir disciplinadamente con las indicaciones impartidas por las autoridades locales. El Centro de Pronóstico del Instituto de Meteorología y el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil mantienen vigilancia sobre este organismo ciclónico. Firma a la nota, Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil.